Estoy de acuerdo y los felicito por todo lo que han hecho en el sur que se necesita. No hay nada más difícil para una persona de escasos recursos que estar sin plan un sábado y un domingo. ¿A dónde voy? No hay dónde ir. Lo que han hecho ustedes en el sur de Bogotá, pues los felicito. Muchos de nosotros tenemos la posibilidad de ir a nuestros clubes. Unos son los clubes de ciudad, otros son los clubes donde se debe mantener. Alcahueta, usted sabe todo lo que nos va a traer acá, ladrones, delincuentes, eso es lo que nos va a traer usted acá. Él sí. Y por favor, tú no digas nada porque tú estás acá empleado. Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos para entender qué es lo que pasa en el Parque El Japón de Bogotá, que tanta controversia ha generado en estas últimas semanas debido al plan de la administración de Enrique Peñalosa de hacer una talada de algunos árboles, de hacer unas modificaciones, versus lo que los vecinos, o al menos algunos de ellos, han dicho que quisieran que pasara con el parque. Y tocamos este tema no solamente porque sea el caso del Parque El Japón, sino porque esta administración ha intervenido muchos parques. En algunos casos hay gente que ha mostrado reparos sobre esas intervenciones y en otros pues también han mostrado su felicidad por la forma como quedó el parque. ¿Quién nos va a hablar de esto? Orlando Molano, que es el director del IDRD, Instituto de Desarrollo de Recreación y Deporte. Bienvenido, Orlando. Claudia, muchas gracias por la invitación, gracias por permitirnos contarle a los bogotanos qué está pasando con el parque. ¿Cuántos parques han intervenido en esta administración? Muy bien, esto ha sido una revolución, hemos iluminado más de mil parques. En solo el instituto hemos intervenido más de 500 parques en todo Bogotá, Claudia. Esto ha sido una revolución con las alcaldías locales, ya llevamos 860 parques intervenidos, 100 canchas sintéticas. Muchos de los parques que ustedes ven pues hoy cuentan con juegos infantiles de última generación, con gimnasios, pistas de patinaje. Los escenarios deportivos, Claudia, estaban abandonados en Bogotá. No había un solo escenario que cumpliera con normas internacionales, ni uno. Las pistas de patinaje, ya entregamos la del salitre, pero además estamos construyendo 9 más. Ya entregamos 2 y continuamos con la construcción, la pista de atletismo, bueno, en fin, todos los parques de Bogotá estamos interveniendo. ¿Enfoquémonos en los parques chiquitos como estos, que creo que se llaman zonales? No, a ver, los parques pequeños arrancan de bolsillo, vecinales, zonales, metropolitanos y el regional, que es el de la Florida. En los parques pequeños hemos instalado más de 163 juegos infantiles, en los parques 170 gimnasios, pero además hemos intervenido más de 250, solamente el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Con las alcaldías locales ya llevamos más de 500 parques. ¿Cómo es el proceso para cuando se va a intervenir un parque vecinal? ¿Alguien en la administración va, hace un diagnóstico y cuando decide que hay que hacer una intervención, cuáles son los pasos que siguen? Sí, primero que todo, digamos, no tomamos las intervenciones a la ligera. Eso hay un análisis completo, zonal, pues de todo, digamos, la localidad. Puntos inseguros, Claudia, por ejemplo. Lo primero que hacemos es revisar qué puntos inseguros, qué colegios están cerca, qué población está cerca, por ejemplo, qué parques tiene la localidad. Con eso nosotros creamos unas matrices y de ahí tomamos la decisión de qué parques intervienen. Muchos de los parques obedecen a los 700 puntos más inseguros que tenía Bogotá. Este no es un caso de eso, ¿no? Este tenía problemas de inseguridad también, pero teníamos, pues obviamente, muchos de los parques que hemos intervenido con problemas de seguridad. Pero aún así este parque, pues tiene otras características y es que no hay un parque de este nivel en Chapinero. Pero muy cerquita está el Parque El Virrey, que tiene juegos también. Pero y está también el Parque El Nogal, pero no tienen canchas. El único que tiene, que además lo abrimos la semana pasada, es el Parque El Nogal con una cancha múltiple y ya está lleno. No lo hemos mejor dicho, el alcalde no lo ha inaugurado, Claudia, y ya está absolutamente lleno. ¿Ese queda en qué dirección? En la 82, cuando ustedes voltean como entre el Retiro, con 11 también, ese es un parque que estaba muy parecido a este, y ya tiene una cancha nueva, una cancha múltiple, tiene una zona de niños gigante, tiene un gimnasio y muchos senderos y muchos árboles además. Pero entonces este queda a cinco cuadras de ese que se acaba de mencionar. Queda a cinco cuadras, claro, pero vuelvo y le repito, ninguno en Chapinero tiene una cancha sintética, que es lo que queremos además de todo el parque hacer en esta zona. Ese de la 82 no es, es cancha pero no es sintética. No es sintética, es múltiple. Ya, bueno, entonces ustedes deciden por qué razón que un parque como ese, necesita una cancha sintética. Tenemos varias razones. Una, lo que les decía, por ejemplo, el tema de la inseguridad, el tema de los jóvenes. Como Claudia me dice, en la zona del Virrey hay demasiados deportistas, ya hoy salen a trotar, tenemos muchachos que hacen gimnasia, los han visto ahí en el Virrey, algunos vecinos no les gusta verlos, pero nuestra obligación es hacer parques para todos. Pero venga, ¿ustedes de dónde sacaron que a los vecinos no les gusta ver a la gente haciendo ejercicio? Pues no lo han dicho, tengo grabaciones, pero tengo grabaciones. Y es que, pues ahí que se quitan la camiseta y es que ponen una música medio aburrida, pero es que me lo han dicho, Claudia, no es carreta. En las socializaciones que hemos hecho, en las reuniones que hemos hecho, pues a muchos se les suelta, dicen, pero es que viene de otra gente. Hay un video que está circulando, que un señor grita y dice, usted lo que nos quieren traer es ladrones, nos quieren traer vendedores, en fin, al parque. No, no, no queremos llevar ni ladrones ni vendedores, al contrario, lo que queremos es evitar eso. Y los parques activos, Claudia, siempre se van a llenar de gente y van a ahuyentar a los ladrones. Bueno, antes de oír la primera pregunta de una de las vecinas que ha tomado la vocería de esa comunidad, o de unas 300 personas que son como las que han estado manifestándose, yo quiero que usted nos muestre las fotografías que tienen de cuál es el estado del parque hoy, el estado de las bancas, el estado de los andenes, y cuál es el uso del parque. Mire, tenemos además, Claudia, estas fotos son muy importantes acá, yo no sé si ya se ve, sí. Sí, sí. Tengo fotos de noche, tengo además videos, tengo, pero esto es muy importante, muy importante, Claudia. Aquí está señalado, dejamos cámaras por meses en el parque, de día y de noche. Esta creo que es, si no estoy mal, de noche, pero el parque lo usan básicamente es para cruzar el parque, de un lado al otro. Muy pocas personas lo usan, de vez en cuando tenemos algunos que sacan el perrito. Al mediodía, personas que trabajan en la zona salen a almorzar y se acuestan acá, usan el parque. Pero el parque está siendo desaprovechado, no tiene buena iluminación, no tiene buenos andenes, no tiene andenes, solo tiene en este momento, Claudia, el andén... Que lo bordea, ¿no? No, ni siquiera, el parque no tiene andenes. Ustedes lo pueden ir a buscar, solo tiene el andén de la Carrera 11, el parque no tiene andenes. El de la Carrera 11, ¿dónde está el CAI? Dónde está el CAI. De resto, está la calle y arranca el parque. Ya, hasta que si se le va una pelota a un niño... Exactamente. Bueno, mire, vamos a ver la primera pregunta de una de las vecinas del sector que se queja acerca de que la comunidad o lo que la comunidad pidió no fue atendido por la administración. ¿Por qué el contrato fue asignado si no se había hecho concertación con la comunidad? Pasamos siete derechos de petición con 306 firmas diciendo que no estábamos de acuerdo. Esto lo hicimos en octubre, cuando fue la última socialización, el 9 de octubre, y el contrato de obra salió a licitación el 7 de septiembre. No da, no dan las normas, no da la ley. Una de las cosas que más nos inquieta es que nos respondan por qué hicieron, sacaron una licitación, un contrato de obra el 7 de septiembre del 2018, cuando el contrato de estudios y diseños no se finalizó sino hasta el 11 de enero del 2019. Eso no es lógico. Entonces dos cosas respecto a lo que ella está diciendo no dan las fechas, ni de la socialización con la comunidad, ni del estudio para con la de haber sacado la licitación. Doña Clara, ella se confunde cuando está hablando de las preguntas porque ella dice que no hemos socializado pero que en la última socialización de octubre nosotros llevamos socializando este parque desde marzo, desde marzo, muy importante. La licitación salió en septiembre, nosotros adjudicamos en diciembre, pero desde marzo y además pues tengo... Claro, pero no estaba cerrada la socialización. No, pero es que la socialización hoy en día, hoy en día todavía siguen haciendo socializaciones. Pero mejor dicho, una socialización con una comunidad se hace para que si la comunidad no está de acuerdo se le metan cambios al proyecto o es simplemente para decirle, mira aquí está, esto es lo que se va a hacer y ya. La socialización, a ver, la verdad lo más importante es que la ley nos dice, gracias, estos son parte de algunas de las firmas de las personas que están de acuerdo. Tengo planos, Claudia, firmado el proyecto, firmado el proyecto, y está la cancha, aquí la pueden ver. ¿Son firmas de qué, de vecinos? De los vecinos, pues de gente que quiere también el parque. Pues está el plano del parque, aquí están los juegos infantiles, están los senderos, está todo. El tema de las socializaciones, Claudia, que me pregunté, es muy importante. A nosotros nos dice la ley, usted tiene que contarle a la gente qué va a pasar con el parque, pero muchas veces, como en este caso, puedo hacer 10, 20, 30 o 50 socializaciones, pero doña Clara que la conozco y algunos vecinos nunca, nunca quisieron el parque. Ellos lo que no querían era que hiciéramos la cancha, que además es una cancha pequeña, Claudia, es una cancha de fútbol 5, que no solamente va a ser para fútbol, va a ser para todo, como en nuestros parques que están pasando ahora, en las canchas ahora hay rugby, fútbol americano, yoga, aeróbicos, la gente se está tomando esta cancha, además, pues no van a jugar fútbol americano porque es bien pequeña, es una cancha de 25 como por 13, es de fútbol, de banquitas, digamos, de fútbol 5, para que la gente entienda, y ellos nunca estaban de acuerdo, no querían el parque, que querían que lo dejáramos como estábamos, que lo ilumináramos, que le pusiéramos más banquitas, más canecas, pero pues no iba a pasar, porque este parque, pues lo que necesita, aquí tengo el plano de qué es lo que vamos a hacer en el parque, es un parque que efectivamente, Claudia, lo que necesita es juegos de niños, niños, hoy el parque Nogal, que queda muy cerca, está lleno, los niños salen a jugar al parque, la cancha que está aquí, es una cancha pequeña de fútbol 5, vamos a tener una zona de gimnasios vitales, que son adultos, y los andenes que ustedes ven en el parque. Pero, fíjese que ella, busquemos por favor en producción la pregunta que tiene que ver sobre la cancha, específicamente, no sé si es la segunda o la tercera que teníamos preparada, ella sobre la cancha dice que no es que se estén oponiendo a la cancha, sino que tenían unas peticiones respecto a cómo debía ser, por ejemplo, cerrada esa cancha. Vamos a ver la pregunta. En una de las reuniones de concertación, nosotros aceptamos que se hiciera el espacio de la cancha en pasto, pero que no fuera una cancha de microfútbol, ni que fuera una cancha fija, sino que fuera el espacio verde para que cualquiera pudiera jugar lo que quisiera. No nos tomaron en cuenta. Que tuviera un cerramiento, pero un cerramiento verde, ambiental, y no nos tomaron en cuenta. Nosotros no estamos diciendo no al deporte, estamos diciendo sí a la creatividad, a usar los parques en zonas verdes, en pasto, con árboles. Eso es lo que queremos. ¿Por qué no nos tomaron en cuenta esas ideas? Bueno, yo voy a mostrar un plano donde todas estas zonas verdes, yo no sé si puedo... Ay, Claudia, gracias. Todas estas zonas verdes, todas estas zonas verdes van a quedar, pues ese, como dice doña Clara, pues para que la gente utilice el verde de forma natural, sea cueste, en fin. Aún con la cancha, porque la cancha no es una cancha como las de concreto que se hacen, sino esta cancha tiene filtros, tiene tuberías, es permeable. Por eso, además, en los porcentajes no hace parte de las zonas duras. Hace parte... La única zona recreativa que tenemos es la cancha y el gimnasio. La norma que también hablan, pues efectivamente me habla de las zonas pasivas y de las zonas activas. Pero en la cancha, lo que va a obtener acá, como la vemos acá, va a ser una zona donde van a poder jugar también los niños y además de verdad sí la van a poder utilizar. Porque las canchas en Bogotá, Claudia, cuando no se usan, pues las ven verdes, que son muy pocas veces cuando están en mantenimiento. Pero cuando ustedes las ven que están llenas de barro o llenas de tierra, es porque efectivamente las están usando. Por eso queremos hacer una cancha sintética para que se pueda usar. No se podía hacer de pasto como la comunidad quería, por eso que usted está explicando. Claro, porque se vuelve un barrial. Se vuelve un barrial. Pues si la vamos a usar, pues ustedes pueden ir a Marcella, cualquiera. Las 100 canchas que hemos hecho, Claudia, hemos hecho 100 canchas, todas eran así. Lo que calculamos en el instituto es que una cancha pierde 6 meses entre mantenimiento, cuando se cierra la cancha y no se puede usar por clima. Por eso esta cancha la van a poder usar todos los días del año. En otra de las preguntas que ella nos hacía, que no la vamos a ver ahora, manifestaba que ustedes habían dicho que iban a cortar un número determinado de árboles, pero entonces que ahorita que por la cancha van a cortar 6 más, pero que además los árboles no están enfermos ni revisten peligro para la gente, como ustedes han dicho. ¿Cuál es la respuesta a eso? Muy, muy importante, Claudia. Muchas gracias. Es que yo quiero mostrar acá las dos fotos. Yo quiero... Primero esta. No es por la cancha. Miren el parque completo. Este es el parque completo. Esta es la carrera 11. Miren todo el parque. Los rojos fueron los árboles que se cortaron por la obra, no solamente por la cancha, sino por todo el proyecto. Que eran árboles sanos. Que no estaban todos sanos. Yo quiero mostrar acá. Gracias, Claudia. Miren este árbol. Miren el 55. Yo quiero que lo vean y lo enfoquen. Este es el 55 que estaba además en el plano. Es un árbol que ya efectivamente estaba muerto. Habían unos pinos. Pero perdón, estos árboles... Se lo voy a decir porque yo estuve jugando escondidas allá con mi familia hace unas semanas. Uno va al lado de eso y uno no dice este es un árbol enfermo. No, precisamente porque la norma además me dice, Claudia, efectivamente, que yo por trasladar miren los árboles que estaban buenos, estos, pues los trasladamos y está el sitio donde los voy a trasladar. Habían dos árboles que efectivamente tenemos que compensar y vamos a sembrar 10 árboles. O sea, de los árboles, de todos los árboles que están tumbando, ¿cuántos estaban enfermos? Dos árboles estaban enfermos. De esto, bueno, no, estaban, estos tres estaban enfermos y este el 55 que estaba muerto. ¿Y cuántos estaban buenecitos? No, dos, los tres árboles, el 66, 18 y 19 que los estamos moviendo. Y el 17 que es el pino, es un pino que estaba también acá, ese árbol estaba, digamos, en regular estado. Lo que hicimos, pues ese sí no se podía mover ni nada por la obra, nos tocó talarlo. Pero compensamos, siempre compensamos. Ellos decían que no íbamos a compensar en el mismo parque. Claudia, los tengo señalados dónde se van a hacer. 10 árboles nuevos en el parque. 10. O sea, la verdad, quité 6, de hecho, uno, dos que estaban, uno muerto y voy a sembrar 10 árboles nuevos en el parque. Ella habla de los otros 26. Recuerden que cuando yo voy a hacer un parque, yo tengo que mandarlo revisar absolutamente todos. Pero muy importante la diferencia. Por la obra, yo solo tenía que talar 6 y mover 3 y voy a sembrar 10. Por la obra. Hay otros árboles que son los 26 que quedan, que tienen problemas fitosanitarios. Pero yo no los voy a tocar en este momento, hasta cuando termine la obra, y tienen que revisar, pues ambiente, ver qué va a pasar con estos árboles, que muchos tienen problemas. O sea, van a cortar más árboles más adelante, seguramente. Seguramente, por supuesto que sí, porque son árboles que están enfermos y tienen problemas fitosanitarios. Pero eso, pues obviamente. Pero eso no es, digamos, evidente a la vista, ¿cierto? No, 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 porque pues en la obra. Uno se acerca allá y uno ve los árboles muy bien. No, exactamente, pues es que Secretaría de Ambiente tiene que revisar los árboles. Imagínate lo que está pasando ahora en Bogotá con las lluvias y lo que ha pasado. Pues uno ve los árboles bien, pero aún así se caen, pues porque tienen problemas de raíces, tienen problemas de hongos. Tenemos que hacer una pausa para comerciales. Nos vamos a ir con una de las preguntas de la señora acerca de esto que estamos viendo aquí, que esta es la 11A. Sí, señora. Es la carrera 11A. ¿Por qué ustedes van a reducir el espacio para vehículos, van a ampliar el espacio para parques? Miremos cuál es la preocupación que ella tiene y cuando regresemos de comerciales, usted nos contesta. Ya volvemos. Estas dos vías de la carrera 11 se las toma el proyecto, en zona dura. Nos preguntamos, el estudio movilidad que pedimos que se hiciera no lo han presentado, no se ha hecho, no hay visto bueno de movilidad todavía. Eso creó una fase 1 del proyecto que vale 3 mil millones de pesos. ¿Qué pasó? Estamos conversando con Orlando Molano, director del IDRD, a propósito de esta polémica que hay por la tala de árboles en varias partes de Bogotá, pero específicamente la que se ha formado por las modificaciones al parque El Japón, en la 11 con 80 y... Sí, con el 86. Con el 86. Entonces, miremos sobre el mapa la respuesta a la pregunta que hacía la señora que va a dar en este rato. Pero ya dice que se forma aquí un taco, ¿no? Porque a ciertas horas del día, no es que no solamente circula la gente que entra al edificio que hay ahí, circulan más personas. No, por supuesto, pero pues es una vía, pues además es una, miren el tamaño, es que esto tiene 80 metros, no más tiene 70 por este lado, pues queda doble vía, esto no va a tener ningún problema, porque pues va a quedar doble como está en este momento. Pero ella dice que no se ha hecho el estudio de movilidad. El estudio, claro que sí, miren el... y además acá tengo el plano, para que lo vean cómo va a quedar ya con el andén ahí. Esta es, así es. Aquí queda la vía que es doble y el parque lo que pasa es que se amplía y obviamente por eso pues además va a tener más verde, va a tener un 12% más. O sea, este pedacito que estamos viendo aquí es lo que hoy en día es la vía, pero eso va a ser parte del parque, pero parte dura, no parte verde. Sí, pero recuerda que es que se amplía y entonces tengo un porcentaje también que es de verde porque no es todo el andén. La vía tiene más o menos 7 metros y el andén va a quedar como de 5 metros. En todo caso, pues las normas son las normas, el estudio de movilidad. Ah, bueno, ella dice el estudio de movilidad. Nosotros tenemos la primera parte del contrato, la primera parte del contrato, por eso además en la foto y en el video sale ella con el cerramiento. La segunda parte del contrato es la vía también y otros temas que nos hacen falta también para terminar el parque, pero la viabilidad por supuesto que ya la tenemos, de hecho los permisos deben salir esta semana. Nosotros no vamos a empezar la obra de la vía sino hasta cuando ya tengamos muy adelantado el parque, así que no hay ningún problema, ya tenemos las viabilidades de planeación, ya tenemos las viabilidades de movilidad. Lo que estaban haciendo era ajustes. Cuando nosotros pedimos los permisos de movilidad, lo que nos hicieron eran ajustes, porque el estudio nos daba inclusive que solo, que solo además podía servir en una sola vía. Pero, pues lo que hicimos fue revisar y los análisis dijeron, no, listo, doble vía, pues no tiene ninguna afectación y ahora, pues el permiso va a salir con, digamos, doble sentido. Pero no era prudente teniendo en cuenta lo que cuesta el estudio esperar a ver si, si aprobaban la movilidad como ustedes la estaban planteando antes de hacer el diseño del parque, porque que tal que hubieran dicho que no y entonces tocaba cambiar el diseño del parque, ¿cuánto iba a costar eso? Pero nosotros, recuerda que en la primera parte, en la primera parte, que es lo que yo tengo en este momento, no la tengo en la segunda, la segunda parte del contrato es lo que incluye la vía. En la primera parte yo no tenía la vía. En la primera parte del contrato yo no tenía la vía. O sea, ¿nunca se dieron en riesgo los 3 mil millones de pesos del estudio? Nunca, no, nunca, no, pues por eso es que es una adición del contrato, porque pues obviamente vamos a necesitar más plata para hacer la vía. ¿Cómo se soluciona esto? Porque al fin y al cabo, bueno, por unos días estuvo suspendida la tala, hubo una medida cautelar, ahí estaba involucrado el señor Inestrosa, concejal de Bogotá. O sea, ¿para qué entrar en conflicto? ¿Por qué no hay una manera en general de la administración peñalosa en hacer las cosas como más en paz con todo el mundo? Porque cada cosa es un alboroto, una polémica. Miren este parque lo que ha generado, Claudia, hemos hecho más de 500 parques en Bogotá. Ustedes se imaginan donde para cada parque tuviéramos que entrar en una acción popular, en permisos de la Procuraduría. O sea, aquí lo que nos dijo un juez es pare la tala, pero no pare la obra, la obra continúa. Lo más importante es que nosotros, nuestra obligación como Estado, Claudia, es hacer parques para todos los bogotanos. Esto no puede ser si... No, pero es que me cae un minuto, respóndame la pregunta. ¿Por qué todo es así como a la brava y como... Pues en este caso, Claudia, pues nos toca un poco así, porque la gente, ¿cuál gente? Es algunos vecinos, algunos vecinos no quieren que les hagamos la cancha. Esa es la verdad. No quieren que hagamos la cancha. Primero, agujeros, temas ambientales. Ya se dieron cuenta. De 100 árboles, tumbamos solo 6 y vamos a sembrar 10. Bueno, no, entonces es que no queremos el parque con actividad. Bueno, si no era el tema ambiental, entonces la verdad es que no querían un parque de verdad con la cancha. Pero nosotros, la cancha más cercana sintética queda 3 kilómetros, Claudia. Tres. Queda en el 7 de agosto. Sin ninguna duda, los vecinos van a disfrutar de este parque, los muchachos, los jóvenes. Y estoy seguro que muchos de los que están hoy peleando cuando terminemos el parque van a disfrutar con sus niños, con sus nietos en este parque. ¿Esto les había pasado en parques que no estuvieran ubicados en el estrato 25 de Bogotá? No hay 25, no 6, yo sé, pero... Hay algunos, hay algunos donde tocamos, por ejemplo, algunas personas que se han apropiado de los parqueaderos. Es que hacer cosas no es fácil, es muy fácil decir y hablar, pero hacer... No, pero a lo que voy con mi pregunta es, si ha sido más difícil para la administración hacer este tipo de cosas donde está la gente más adinerada que donde está la gente menos adinerada. Sin ninguna duda, Claudia, sin ninguna duda, es sin ninguna duda. En este parque lo que ha generado es que no quieren ver gente de otros lados y la pregunta es esa. Obvio que en este parque, si no, no había podido hacer 500 parques en Bogotá. En todos lados hemos hecho, en Bosa, en Usme, en Ciudad Bolívar, en Engativá, en Suba. Y allá no nos había pasado absolutamente nada. Habían unos problemas en unos parques... Es que no había tantos árboles así. No, es que nunca... No, pero es que seis árboles hemos tumbado, te digo en las revisiones, muchos más. Seis. Sí, ¿sabemos que han tumbado cuántos en total? No, pues hemos tumbado 35 mil, pero hemos sembrado 200 mil árboles en Bogotá. Pero 35 mil gigantes versus 200 mil chiquiticos. De todos. De aquí a que crezcan y vuelvan a dar la sombra y la vista. En la autopista norte se tumbaron más de 4 mil árboles y nadie dijo nada. Grandes también. Y nadie dijo nada. En este parque, pues seis árboles. Y voy a sembrar diez, que algún día también van a crecer. Y estamos velando a más por los otros, pues van a tener un parque maravilloso y se armó semejante escándalo. Orlando Molano, director del IDRD. Muchas gracias por venir hasta acá y explicarnos la situación desde el punto de vista de la administración. Claudio, a ustedes por la invitación. Muchas gracias y por supuesto, siempre, siempre estamos atentos para lo que nos dice. Nos vemos en el parque. Nos vemos en el parque para disfrutarla. Así llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en el tiempo impresionantiempo.com. Que tengan feliz descanso. Gracias. 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 Mejor hablemos.